¿Cuando ves las fotos de tus padres te mueres de vergüenza? ¿No entiendes por qué nadie les dijo que iban mal vestidos? ¿Qué eran esos pelos? ¿Qué eran esas pintas? ¿Dirás lo mismo de tus fotos dentro de unos años? Vamos con nuestro top 8 modas que nunca debieron existir. ¿Qué puede ser más sexy que tener la espalda tan ancha como un armario empotrado? Eso deberían pesar los adolescentes en los 80. Y ojo, tanto ellas como ellos. ¿O acaso os habéis olvidado de la mítica boy band de la época? Los lo comía. El chándal servía para todo, no era solo para clases de gimnasia o entrenar. Ya fuese el de táctil, en los 80 el típico adidas de junkie o el que tenía botones por toda la pierna. Era una pieza básica del mundo adolescente. Igual te los ponías para bajar al parque que para dar una vuelta con tus colegas. Todos los chicos de los 90 llevaron el pelo tipo casco o tipo pelo pincho. Y si lo niegas, mientes. En el caso de las chicas había múltiples variedades. Desde las trencitas hasta las diademas de tela que nos creíamos que molaban o el flequillo con dos bigotillos estilo león come gamba al lado y lado de la cara. Llevar pitillos super ajustados igual no es muy bueno para la salud, pero estéticamente le dan como 100 vueltas a los pantalones de campana que tan de moda estuvieron en los 80 y que a finales de los 90 volvieron a la carga. Por si fuera poco, los había con macro bolsillos, ideales para guardar la poca dignidad que te quedaba al ponértelos. La única ventaja, las aceras estaban mucho más limpias que ahora. Si tus pantalones campana no tenían macro bolsillos y no querías llevar un pesado bolso, que mejor que imitar a la naturaleza y llevar un bolsillo portátil colgado de la cintura. Si a los canguros les funciona, porque a nosotros no. Si tenías sentido estético, te diré una palabra. Mochila. Pero si de verdad hay algo que nos muestra el devenir de las modas, deberemos hablar de los tatuajes. Cada época ha tenido sus iconos y en los 90 los tribales eran los más. Muy comunes en la fauna de los musculocos de gimnasios, canis y asistentes de fiesta y botellones en los parkings de hipermercados a las afueras. ¿Llevas un tribal y no encajas en la descripción? No pasa nada, a diferencia de ellos tú ahora te lamentas. La Power Balance, la de Armstrong, un suma y sigue de pulseras que aún no han desaparecido y no entendemos por qué. Los más motivados se la compraban Nike, otros compraban las baratas del mercado con frases mal escritas en inglés y colores espantosos, pero lo petábamos muy fuerte. ¿O no? Envía ahora que la detengan al 343. ¿Te suena? Nos dejamos mucha pasta escogiendo politono adecuado para nuestro tronco móvil. Tú querías tu canción favorita y pagabas por melodías que nada tenían que ver con la canción original. Una mezcla de pitidos y sonidos molestos que hoy serían considerados tortura. ¿Y tú de qué moda fuisteis víctima? ¿Cuál añadirías a la lista? Cuéntanoslo en los comentarios y pide perdón por tus pecados en la moda.